De la improvisación a un mundo imaginario son los terrenos por los que transitan las obras de teatro que inician temporada en mayo en los espacios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La primera obra es Sueño de Jabón. En este montaje a cargo de la única exponente en México de Bubble Art o Arte en Burbujas, se nos presenta la historia de una niña que al vivir en completa soledad se escapa a un mundo fantástico. Sofre de bullying en el colegio y se construyó un propio mundo imaginario con personajes de jabón, con sus historias, con sus planetas. Sueños de Jabón es un trabajo de teatro y arte de burbujas. Es una producción independiente que detrás tiene casi tres años de experimentación con burbujas, de ensayo, error, fórmulas, etc. En poco más de una hora dos actores y un músico echarán mano de la improvisación para generar historias a partir de un objeto y la interacción con el público. El título es justo Visiones, pero con C, es decir, donde el énfasis está en los vicios de carácter de estos personajes. Creemos que, además de lo que comentó, Mar, que la impro, sobre todo la que se conoce mucho más, tiene que ver con una cuestión de competencia, es decir, donde el ingenio del improvisador es lo que el público va a juzgar y por lo tanto emite un voto y hay una competencia, es decir, tiene una connotación deportiva. Visiones se presenta del 2 al 8 de mayo en el Foro Apocono, República de Cuba 49, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La temporada de Sueños de Jabón será del 3 al 25 de mayo en el Teatro Sergio Magaña, localizado en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz 114, en la colonia Santa María la Rivera. Noticias 22, Alberto Aranda.